Ok, bien. Lo único que sí que está un poquito lento su internet. ¿Sí? ¿Se ha puesto lento? Es por la hora. Un poquito lento se ha puesto. Ah, sí, vamos a evitar ahí, vamos a poner una antena más grande. A ver, empecemos. Listo. Bien, queridos estudiantes, queridos alumnos de tercer año de secundaria, con la motivación acerca de este personaje, del cual vamos a hacer en mención, que es Víctor Manuel, un rey importantísimo, una figura dentro de la unificación italiana. Hay que tener tres puntos claros que están pasando en este tiempo de la unificación. Uno va a ser los datos y las fechas. Dos, las influencias ideológicas y las revoluciones liberales. Ambas van a influenciar en todos los estados de Europa. Europa, para este tiempo de modernidad, no era lo que hoy en día conocemos. No había países. Se escuchaba hablar de un país Prusia o del reino de Prusia. No había un país como Alemania, no había un país como Italia, pero sí había un país como Francia, como Austria, que era una gran potencia, que tenía dominio y control sobre estados o territorios italianos. Entonces estamos viendo, analizando la historia universal y es necesario que usted tenga en cuenta eso. La influencia de un pensamiento ideológico o una ideología va a abarcar todo el continente europeo. Los estados van a estar bien, pero ya les llegó, como se dice, el gusanito, la inquietud de pensar en el nacionalismo, en amar a su tierra, a su terruño, la tierra que los vio nacer. Entonces, eso les va a permitir a ellos, les va a permitir, pues, querer buscar, unir todos los reinos con un denominador en común o con algunas manifestaciones culturales que coincidían con otros reinos. Así se va a formar el país conocido como Italia. Este tema se le conoce como la unificación italiana. Sabiendo esto, vamos a continuar. Con ustedes tienen la imagen de el reino, de los reinos italianos, ¿no? Como les decía, Cerdeña y Piamonte eran uno solo, muy a pesar de que están separados, ¿no? Muy a pesar de que están separados, ¿no? Un pequeño... Los reinos están separados, Venecia en esta vertiente, Lombardía, también tenemos a los estados pontificios, los estados pontificios, todos estos estados tienen algo en común, ¿no? Tienen un idioma, las mismas costumbres, etcétera de cosas. Los estados de las dos Sicilias, prácticamente, y los estados de Piamonte son los que van a resaltar en este tiempo. Ahora, ellos van a ser los encargados de impulsar el conocimiento nacionalista y el amor hacia el terrumio, hacia la patria. Y van a querer unificar todo esto. Lo logran y se forman. ¿Cómo? Vamos a verlo. Les decía hace un momento que esta ideología de nacionalismo va a influenciar muchísimo en todos los estados, ¿no? Pero va a haber un estado que va a estar en contra de la unificación italiana por no querer perder Venecia. Este mismo estado, que va a ser Austria, que no quería que se unifique Italia, va a estar en una guerra con Francia, la guerra austriaca, ¿no? Franco-austriaca. Claro que en aquel entonces, Francia era una potencia. De ahí va a intervenir Prusia, va a ser la guerra franco-prusiana, que es una guerra que vamos a ver más adelante también, que está dentro del marco de lo que estamos hablando, que también va a permitir la unificación alemana. Entonces, estamos viviendo un tiempo, remontándonos a la historia de ideologías que influyen en el comportamiento de la sociedad. Al influenciar en el comportamiento de la sociedad, ¿la sociedad qué va a hacer? ¿Se va a levantar en? ¿Profesor, en armas? No, se va a levantar primero, vayamos por pasos, en protesta. Van a hacer sus marchas, van a exigir al Estado, van a hacer esto y lo otro. Al realizar esto, van a necesitar un apoyo para unificar. Es una nación, es un país. Necesitan el apoyo de... Va a venir uno de los descendientes de Napoleón Bonaparte, el sobrino Napoleón, Napoleón III. Él va a apoyar muchísimo a la unificación, pero con cierto beneficio. Algunos estados, él va a beneficiar, se va a ver, vamos a ver al anterior, algunos estados, se va a beneficiar con Savoy, a Lombardía, van a... va a gestionar, Franceta Cagosadito, va a gestionar para que esto se logre, ¿no? Pero se va a beneficiar para recuperar Venecia. Es todo un proceso. Es rápido el proceso de unificación italiana, pero tiene dos espacios muy importantes. Lo que realiza el primer ministro Cobour con Víctor Manuel, y lo que realiza al sur, ¿no? Uno por el norte y el otro al sur, Giuseppe Garibaldi, este líder militar de los Chaquetas Rojas que se encarga de unificar las dos Sicilias, no se encarga de conquistar para la unificación de las dos Sicilias. Así se logra la anexión de estas dos Sicilias, los estados pontificios quedan intactos como tal, por el respeto como tal, y se van a unificar en un país llamado Italia. Ahora, esto no va a ser de la noche a la mañana, recuerden ustedes en el nacionalismo y las ideas religiosas, ahí tienen ustedes el mapa de aquel tiempo del siglo XIX. Miren, España, ya unificado en reinos España, los reinos de Portugal, Francia, tenemos el Imperio Austriaco, el Imperio Prusiano, miren, imagínense, Prusia, el Austriaco, no está Italia, no está Alemania, ¿no? El Imperio Ruso bien marcado, ¿no? Entonces, estamos viendo el Imperio Turco, la amenaza del Imperio Turco va a ser impresionante durante este tiempo, también, el Imperio Turco está bien posicionado prácticamente en todo lo que es la parte norte frente a las costas del mar Mediterráneo. Estos movimientos, como les decía, del nacionalismo, este pensamiento ideológico va a expandirse de manera brutal, tremenda, que va a influenciar en todas las naciones. Gran Bretaña, Irlanda, los reinos hermanos, entre otros, México también se va a unir a este pensamiento más adelante. Entonces, la ideología, los pensamientos ideológicos van a ser muy, van a influenciar muchísimo en el desarrollo de estas unificaciones. Diferentes tipos de nacionalismo, más que nada, el que influenció muchísimo en Italia va a ser el nacionalismo unionista, que es el que permite, pues, buscar la búsqueda de querer unificar los reinos y ese es el que va a considerarse. Como les decía hace un ratito, antes de la formación, primero, es necesario tener en cuenta qué civilización se desarrolló, qué idioma hablaron, qué manifestaciones culturales compartían estos reinos, el dato de quién fue quien los va a apoyar en contra de los austriacos en 1815, Napoleón III, y que prácticamente la unificación se va a dar gracias a la expansión de la ideología nacionalista y la búsqueda de querer unir estos reinos. Y habíamos dicho que dos van a ser los importantes, pero antes de poder entrar a detalles, es necesario que tengan estos conocimientos importantísimos. Neocerfos, que es Estado liberal, confederado bajo la dirección del papado, el papa Pío IX, que era el antiliberal, y esta tendencia se diluyó, el marcado de los estados pontificios no tenía nada que ver con ninguno de los reinos, pero se respetaban. Por otro lado estaban los republicanos, y Massini va a marcar un precedente, porque va a formar un partido, el partido de los jóvenes italianos, importante porque para 1830 van a estar en contra de lo que está haciendo Austria en los reinos, como se dice. Entonces va a marcar el inicio de una serie de protestas, como le digo, protestas y marchas en contra de los abusos, entre comillas, de cosas que estaban cometiendo los austriacos en este caso. Así van a dar paso a los aspectos monárquicos de la unificación, en torno a la monarquía liberal, el reino de Piamonte, como le decía Sardeña o Piamonte, Piamonte-Sardeña, con su primer ministro, que es Covaur, que es Covaur, va a ser el que va a impulsar prácticamente el inicio de la unificación en la parte norte. Entonces vamos a ver, vamos a ver cómo el inicio del reino de, que va a realizar Piamonte a través de este primer ministro, va a marcar el inicio y el desarrollo de algo. La revolución de 1948 va a marcar un precedente muy importante, muy importante dentro del desarrollo de esto, a raíz de lo que inicia este primer ministro, y va a designar al rey Víctor Manuel de Sardeña, Víctor Manuel II de Sardeña, va a designar como representante de este primer paso, y se va a marcar como tal, y va a quedar como tal, iniciador en esta parte norte. Ahora, ante esto, se está oponiendo la parte sur, para que esto se vaya consolidando, va a haber tres guerras que van a estar relacionadas, a la unificación tanto italiana como alemán. Entonces, hoy vamos a ver, estamos viendo la unificación italiana, pero no perdamos, o no nos olvidemos, la relación que tiene. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Francia ayuda a recuperar al reino de Sardeña-Piamonte, o Piamonte-Sardeña, a recuperar territorio, a cambio de otros, después, Víctor Manuel II pide apoyo a Prusia, y Prusia le hace la guerra a Francia, ¿no? Primero es la guerra contra Austria. Hasta ahí estamos claros. De ahí van a venir dos revoluciones para recuperar territorio del norte, Parma, Moderna, Toscana, y de ahí se va a sumar, recuerden ustedes, los camisas rojas, al mando de Giuseppe y Garibaldi, que vienen por la parte sur, conquistando las dos Sicilias, con dirección hacia el centro, que son los estados pontificios. Entonces, tenemos a dos bandos que están tratando de recuperar para unificar el reino. Ahí mismo también, seis años después, viene la guerra austro-prusiana, ¿no? Una alianza, ahí aprovecha estos reinos, la futura Italia aprovecha en fumar la pipa de la paz y fijar una alianza con Prusia, ¿no? Para recuperar también los reinos, ¿no? Que después de haber hecho la guerra Francia-Rusia, reclamó con derecho, ¿no? Porque es un pacto que habían firmado, un acuerdo, ¿no? Que si ganaban la guerra, el reino de Cerdeña-Piamonte, en lo que iba a unificar, iba a obtener algo, pero Francia iba a obtener algún territorio más. Entonces, para recuperar esos territorios que no tenían nada que ver con Francia o los reinos francos, ¿no? Se va a aliar con Prusia para recuperar tanto esos territorios como también para recuperar Venecia. Covaur, busca el apoyo francés en una primera parte, como les decía, acá vamos a entrar, entender en detalles, ¿no? Y como les digo, a cambio de Niza y Saboya. Este es el territorio que una vez logrado en este desarrollo de la primera guerra con Austria, los reinos de Cerdeña-Piamonte-Toscana pierden, pierden Niza y Saboya porque tienen que entregarlo. En el acuerdo se firmó eso. En los levantamientos de Lombardía, ¿no? Y Piamonte, se va a desatar la guerra entre Francia-Austria y va a intervenir Prusia. Es ahí donde prácticamente empiezan los nuevos acuerdos, ¿no? Y como les decía Napoleón III, decide firmar un tratado de paz para que la guerra termine, para que la guerra termine y de un paso precedente importantísimo. A eso se va a sumar que durante este tiempo va a haber una creación, la primera, la creación de la Cruz Roja, ¿no? La guerra termina, pero todavía Italia no 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 recupera territorio, no unifica territorios todavía. Todavía están en reinos con manifestaciones culturales que coinciden, que son idénticas, entonces a raíz de los acuerdos que hace con Prusia, empieza a recuperar Lombardía, Niza, Saboya. Entonces, hay territorios que poco a poco va recuperando. Ahora sí, veníamos hablando de un tal Giuseppe Garibaldi y de las chaquetas rojas, le decía que él estaba encargado de recuperar territorio de sur hacia norte, hacia los estados pontificios, y el encargado era él, Giuseppe Garibaldi, prácticamente con su ejército, los casacas rojas, conquistan la isla de la península de las dos Sicilias, hasta llegar a Nápoles, donde se decide incorporar el reino de las dos Sicilias a la corona de Piamonte. Con esta acción que realiza Giuseppe Garibaldi, Cobour, el rey Víctor Manuel II, muy a pesar de haber firmado alianzas y pactos tanto con Francia para recuperar un territorio, perdiendo otro después con Prusia para recuperar un territorio, después volver a hacer lo mismo para recuperar territorios franceses prácticamente le sirvió para unificar lo que hoy se conoce como el reino de Italia. Y se establece como capital en Turín, sede del parlamento. El rey del nuevo estado es Víctor Manuel II, el rey de Piamonte Sardeña. Dos puntos importantes, Italia forma parte de la guerra austro-prusiana, o sea, la guerra con Austria, como aliado con Prusia. Pese a las derrotas, la guerra fue ganada por los prusianos, obtienen un beneficio, Italia también, recupera Venecia, también recupera estados que habían sido tomados por los franceses. Desde un punto importante, las revoluciones de 1948 establecen una segunda república en contra de los designios del Papa y estamos viendo prácticamente una desintegración, prácticamente una estructura entre reinos que se dirige y los estados pontificios. la iglesia católica va a vencer a los republicanos muy a pesar del levantamiento y el poder del Papa para 1850 se va marcando. Hasta el inicio de este cuerpo o ejército francés que va a defender al papado y le va a dar como se dice cohesión, le va a dar fuerza e impulso, es por eso que los estados pontificios no van a estar como se dice como territorio conquistado sino como territorio anexado y separado muy aparte del territorio italiano. Importante la guerra franco-prusiana ya que Napoleón III el sobrino se ve obligado a retirar prácticamente sus tropas recuerden ustedes que él le garantiza el papado protección y X cosas ahora se ve obligado a retirarlo un punto importante fue la guerra franco-prusiana porque permite condicionar a los franceses dentro de los territorios un punto importante va a surgir una nueva imagen con la imagen de Bismarck Otto Bismarck un líder militar prusiano jefe del ejército prácticamente su participación es importante y de aquí en adelante marca el inicio de las negociaciones para la unificación italiana y también prácticamente la desaparición del reino prusiano así entre acuerdos y dichos la capital se traslada a Roma como tal queridos estudiantes queridos alumnos hemos estado estamos llegando casi a la parte final de esta gran unificación de Italia vamos a poner vamos a poner acá esta parte de acá para que ustedes observen cómo se va modelando para el siglo XIX ya lo que se conoce hoy como los estados tanto de Italia y Alemania así surgen estos estados hay un punto importante no olvidarse la información en cuanto a la participación tanto de Francia de Prusia de Austria y lo valioso que van a ser los resultados ante la guerra franco-prusiana ante la guerra con Austria ante la guerra Francia contra Austria para la recuperación del territorio italiano estas acciones van a ser importantes porque van a definir la formación de este de este país del cual hemos hablado el día de hoy que va a ser Italia y también no olvidarse quiénes son los motores como se dice de la unificación uno de ellos el primer ministro Cobour y el rey de Cerdeña Piamonte o Piamonte Cerdeña Víctor Manuel II ya más adelante la imagen este esquemita también importantísimo marca esa brecha entre 1859 y 1870 el proceso de toda la unificación que les va a ayudar muchísimo y la imagen de Giuseppe Garibaldi que prácticamente se encargó a través de sus tropas de los chaquetas rojas o las camisas rojas de recuperar el territorio de los reinos de la dos Sicilia un reino que en su vida un momento también pues estaba era un reino independiente muy aparte a los estados de Roma a Toscana al igual que Cerdeña eso va a darle cohesión a la península para el año 1860 le da cohesión y le da también un impulso a poder buscar al querer formar y unificar y esto permite pues la unificación de Italia a partir del año 1861 dato también importante que no deben olvidarse que pregunte de examen se crea recién no no el país como tal sino el reino de Italia y la primera capital va a ser el parlamento también y se va a designar como rey al Víctor Manuel el segundo bien vamos a dar paso para poder dialogar acerca de esta unificación ¿no? teniendo en cuenta el desarrollo y los antecedentes que han designado lo mismo ¿está bien? vamos a darle 10 a 8 minutos para poder dialogar acerca de esto ¿sí? ¿sí?